Bueno, buenos días, buenos días. Hola, ¿quién es? Soy la señora Guadalupe Castillo Femat. Guadalupe Castillo, ¿le escuchamos Guadalupe? Sí, mire, llamo para pedir que si por favor me ponen la canción, o me cantan la canción, el reto Caín y Yabel, el corral de piedras. Ah, sí, cómo no, ¿por qué la quiere oír? Pues porque me trae muchos recuerdos de cuando yo era joven. ¿Y? Y pues quisiera escucharla. No, pero cuando era joven, ¿qué tenía que ver el corral? Porque precisamente me trae recuerdos, porque yo vivía precisamente, vivía yo en Zacatecas, y entonces yo tenía un corral, vivíamos en una casa donde había un corral precisamente de piedras, y pues ahí me visitaba un chamaco, y entonces mis padres, como era yo muy pequeña, pues lógico que siempre me andaban cuidando, y entonces ahí era donde yo me visitaba, y yo por un agujerito de las piedras, era donde nos veíamos, y estaba yo muy chica. ¿Qué edad tenía usted? Esa canción. ¿Qué edad tenía? Ay, pues se debe haber tenido como unos 13 años. ¿Y él? Y él pues ya tenía como 17. No estaba muy grande. No, estaba al pelo. ¿Perdón? Sí. Y entonces pues a mi papá y a mi mamá les molestaban mucho. ¿Y total cuajó? ¿Perdón? ¿El romance se dio? No, porque nos venimos para acá, para México, y pues ya no volvimos a saber ni el de mí ni yo, ¿eh? ¡Ujule! Un fuego. Pero me gusta mucho esa canción porque pues me recuerda a mi juventud. Ándele pues, va para allá. Gracias, señor Héctor. A sus órdenes, y gracias a usted por su relato. Estaba más cerquita este. Y él es el que va a fortalecer esos recuerdos, hacerlos inolvidables. Ramiro Guzmán, el luriangazo. Recargado en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. Más que sales con rumbo a la tienda, que se encuentran lejos de tu casa. De ese modo, desde donde espere, cuando vea, que pasas, yo te llamaré. De ese modo, desde donde espere, cuando vea, que pasas, yo te llamaré. El corral de piedra nos protegerá lo que plaguemos, nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. Corral, corral. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. Haz que sales con rumbo a la tienda, que se encuentran lejos de tu casa. De ese modo, desde donde espere, cuando vea, que pasas, yo te llamaré. De ese modo, desde donde espere, cuando vea, que pasas, yo te llamaré. El corral de piedra, cuando vea, que pasas, yo te llamaré. El corral de piedra nos protegerá lo que platicemos, nadie lo sabrá. El corral de piedra, cuando vea, que pasas, yo te llamaré. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. El corral de piedra, cuando vea, que pasas, yo te llamaré. ¡Bien! 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 También golpeaba mucho para corregir a sus hijos. Y crecieron y eran amigos, familiares, pues. Y alguien le recordó, oye, qué friegas, te acomodaban. Y contestó, pero me hicieron actuar derecho. Con mucho orgullo, fíjate, en vez de... Era una cosa cruel, ¿eh? Excedía el trato de animal, vamos. De plano. Ese vecino. Me acuerdo de otro vecino. Cuya mujer gritaba para que oyeran al otro lado. Vente, hijo, ya te preparé tus huevitos. Ya está tu chocolate y tu pan servido. Y había otro vecino que... Decían, ¿eh? Sí, te quedé. Tenía hijos chiquillos. Y compraba una Coca-Cola. Y a los hijos les daba en la ficha. Ande, hijo, para que lo pruebe. Tenga. Fíjate que llegó su mamá a la casa de su hijo y le encontró bien golpeado. Dice, ay, hijo, mira qué te pasa. Qué bárbaro. No te preocupes, mamá, pero conozco al que me golpeó. No, hijo, dice. No te enojes, dice. Porque esos golpes son los que te hicieron falta que te diera yo para que te educaras. Dice, está bien, dice. Esos son los que te hicieron falta. Ay, muere. No te enojes, dice. Dale las gracias. No, no, pero bien. Muy chiquito. Bien. Para tranquilizarlo, apaciguarlo. Y de todas maneras, de veras, cuando hace uno una maldad, más adelante hasta te remuerde la conciencia. No sé ustedes si tuvieron vecinos así muy cercanos y se podía escuchar a veces su trato, su conversación. Yo tenía una vecinita, bueno, era una amiguita mía de la infancia, que su mamá le dio una golpiza tremenda porque se le cayó un plato cuando estaba ayudándole a lavar los platos. Se le cayó un plato y que le da una golpiza y yo oía como lloraba y la verdad a mí sí me dio mucho miedo la señora. Recuerdo que una persona fue a visitar un departamento y le estaban dando buenas referencias. No, hombre, que aquí es bien tranquilo, que todo está muy bien, que le recomendamos. Y de pronto se empezó a escuchar que una mamá estaba azotando cosas, aventando de todo, agritándole a Lucía con puras leperadas. Pues la persona ya no regresó, pero no vi, yo no lo vi, solo escuché. Yo recuerdo una compañerita del kinder que se volvió muy amiga mía y su mamá de mi mamá, pero siempre que llegaba su mamá por ella, ni la mía, llevaba una sombrilla o lo que llevara. Y si hacía algo malo, le sonaba con la sombrilla en la cabeza o se quitaba el zapato y le daba en la cabeza. Y siempre la trataba así, yo decía, qué feo es esa señora, ¿no? Yo le decía, mamá, no le hables a esa señora, es mala. Pero fíjate que después se divorció y hizo una buena profesionista de ella. Y luego mi mamá me dice, ya ves, ella no le contestaba, te faltó a ti eso también. Según ella, ¿eh? Nosotros teníamos un amigo locutor, ¿cómo se llama? Mejía Llosas. Guillermo. Guillermo Mejía Llosas. Íbamos a su casa a jugar, Baraja. ¿Cómo se llama? Y un día se desató un pleito terrible, no sé, ni la fecha, ni, ni, pero el lugar sí, ahí. Y era muy, a mí me trataba como gran formal. Pero esa vez me impresionó, porque de repente creo que vivía una pariente ahí y le estaba dando una soquetiza a uno de sus hijos. Y luego llegamos, ¿no? Ante el alboroto, los gritos y todo, era una privada. Y dice, quien le estaba castigando así, tan enérgicamente, pa' que me respeten. Y le dijo, Guillermo, tranquila. No te respetan, te tienen miedo. Y la desarmó totalmente. Guillermo Mejía Llosas. Y lo oí sensato, lo oí sabio, lo oí congruente. Y efectivamente, pues, ese maltratar a un hijo no es que te respete, sino que te tiene miedo. Fíjate que así le pasó a una compañera, se peleó en la escuela. Y cuando, no, sabes qué, tu mamá se va a enterar y dice, que no se entere mi mamá. Le tengo más miedo a mi mamá porque me va a dar una. Que no me la voy a acabar. Me va a dejar como Cristo de Iztapalapa. No es que dicen que la gente incapaz de educar golpea porque no tiene capacidad para más. Pero es que antes sí había educación y respeto entre los hijos. Funcionaba, eso funcionaba. Parece mentira, pero sí era efectivo. Sí. No exagerado. No, no, tampoco. Pero sí. Yo sí, este, ahora que mi papá ya está grande, yo le di las gracias. Yo dije antes de que se me vaya. Este, le di las gracias por haberme educado. Él supo cómo, ¿no? Pero me hizo un buen muchacho que otras personas no lo hubieran hecho. ¿Y eso que te pegaron? 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 ¿Le faltó? ¿Y qué hora? Se echó a perder con el tiempo. Lili González Olvera, 70 años de la delegación Cuauhtémoc. El Urián Gato no solo es humilde, sino educado, en comparación con Héctor, que es un maleducado, pues dicen que la franqueza es pariente de la grosería. Yo quisiera cambiar, pero después de tantos años, me va a costar mucho trabajo, ¿no? Ahora, si me reciben en un monasterio, donde haya monjas. Además, tú dijiste que no te pegaron de chiquito. Nunca. Basta por eso. Nunca, nunca, nunca. Bueno, ni un regaño así estricto, violento, no. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que porque era el más chico de la familia. Ana María Ramírez Piña, 55 años, de Álvaro Obregón. Yo fui una niña golpeada por mi padre. Soy la mayor de cinco hermanos, y a todos nos golpeaba. Yo estuve muy confundida por mucho tiempo, enojada. Era agresiva. No sabía cómo reaccionar. Y ya iba a seguir el patrón de mi familia. Quería golpear a mis hijos por cualquier cosa. Afortunadamente, mi esposo me hizo ver lo mal que estaba eso, y las secuelas que deja. José Encarnación Jiménez Hernández, 87 años, de San Luis de La Paz. Ahora que escucho del maltrato intrafamiliar, yo trabajé desde los cuatro años. Era pastor de Mineral de Osos, Guanajuato. Y cada vez que mi mamá me entregaba al patrón, decía, Se lo entrego con todo y nalgas, para que le pegue. Quedé huérfano a los dos años. Yo creo que los niños deberían ser educados así, para que agarren su carácter de hombre. Desde pequeño me pegaron, pero agradezco esos golpes porque forjaron la persona que soy. 67 años, de Pedregal de las Águilas. Mi mamá me llevó a trabajar a casa de una señora, llamada Cholita. Mi mamá dijo a Cholita, Si no le obedece, péguele. Y así fue. Si yo hacía mal las cosas, me pegaba. De los 10 a los 15 años viví con ella. Ahora le agradezco tanto, porque me enseñó a coser, planchar, lavar, barrer, bordar. Yo debí haberle pagado por todo lo que aprendí. Además de que me educó. Estoy muy agradecida. La escuela la hice después, ya casada. Fui a la primaria. No me arrepiento de nada. Hay una frase viejísima que últimamente ha sido muy censurada, muy criticada. Pero era una frase común. La sangre, no, la letra. Con sangre entra. ¿Cómo es? Las letras, con sangre entra. La letra salita. La letra salita. Y funcionaba. Exactamente. ¿De veras que sí? O también decían con la vara de la disciplina. Y era de membrillo. ¿Quién sabe cómo serán esas varas? Yo creo que corriosas, elásticas, ¿no? Isidro. O tú, Rian Gato. Haces de cuenta cuando te pegan, que te pegan con una vara caliente, como que quema. Sí. Cuando te dan varas, quema. ¿No había unas varas que le decíamos de jara? No, 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 la de membrillo. No me la cambies. Porque con las varas, ¿qué mides? ¿Qué me diste? Ay. No, no, a mí me pegaban con las reglas de esas. No, pero estamos hablando de la vara. Ay, Urián Gato. Le pegaban con el membrillo de la vara. Gina quiere decirnos con qué le pegaban a ella. No, a mí nunca me pegaron. Más bien mi mamá me regañaba. Te hace falta un día de estos, ahora verás aquí. Ah, no. Lo que quería comentar ahorita que hablaban de la educación, de que con sangre entra, bueno, con la vara, algo así. Sócrates decía que la letra desde la carne entraba, porque según él, escogía a chicos griegos jóvenes que no estaban maleados por políticos o sofistas. Entonces, lo que él hacía era tener sus encuentros con ellos y según así los educaba. Y su frase era, la letra por la carne entra. ¿En qué calle? Pues, quién sabe qué significado tendrá. Sí, es que le puedes dar muchas interpretaciones. La academia empieza con él y no era un recinto que pudiera venirse abajo con un terremoto, porque su academia era caminando. Y sentándose de vez en cuando en un jardín. Antes el respeto, uno respetaba hasta a sus mayores. Yo recuerdo que yo me encontraba a mi padrino y me tenía que arrodillar para saludarlo. No, no, tampoco. Pero bueno. En aquellos tiempos, ¿no? No, ni en aquellos tiempos. No, 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 no